bienvenido a un vídeo más bueno mi gente el caso de walter franco se pone color de omega el juez ordenó este viernes la libertad condicional del campo corto de los tampa bay walter franco mientras es investigado por acusaciones de que tuvo una relación con una niña de 14 años y le dio a su madre un auto y miles de dólares a cambio de su consentimiento el juez dijo que walter franco se le permite salir de la república dominicana pero debe regresar una vez al mes para reunirse con la autoridad también se lo ordenó pagar dos millones de pesos dominicanos que vienen siendo vigente 34 mil dólares en estados unidos como especie de depósito mientras continúa la investigación walter que se espera que sea liberado para la primera hora de este sábado 6 de enero no habló con los periodistas una vez finalizada la audiencia durante una pausa para ir al baño ese mismo día dijo brevemente a los periodistas que todo está en manos de dios el alestar de 22 años está acusado de explotación sexual comercial y blanqueo de dinero el juez del caso rumaldi marcelino tenía varias opciones para pronunciarse al viernes liberar a franco bajo fianza retal temporalmente impedir el salir de república dominicana o exigir que haga apariciones ocasionales hasta que concluya la investigación por juicio a la madre de la niña de 35 años que enfrenta a los mismos cargos que franco se le ordenó permanecer bajo arretro domiciliario mientras continúa la investigación ella sonrió levemente al salir de la sala del tribunal pero no lo hizo con comentarios eso es mi gente yo creo que es para proteger y preservar la privacidad de sus de su vida pero franco mi gente que fue detenido el lunes en la provincia norteña de puerto plata no ha sido acusado de ningún delito y el juez recibió un documento de casi 60 páginas que detalla la prueba que los fiscales reunieron durante una investigación que duró meses los abogados del deportista no han hecho más que el comentario que decir que el franco está bien las autoridades acusan a franco de sacar a la menor de su casa de puerto plata en diciembre 2022 y tener una relación de cuatro meses con ella con el consentimiento de la madre de la niña y crucen con eso acusan a franco de enviarle también viente a la madre pagos mensuales de 1700 dólares durante seis meses y comprarle un coche para permitirle la relación vigente y dejar salir con él a su hija escuchen eso que lo que era la joven también fue citada diciendo que había exigido a un medio digital local que publicara un artículo sobre su supuesta relación con el verbalista porque estaba cansada de su madre a quien acusó de quitarle dinero a franco y no compartir nada con ella wow oigan lo que dijo la carajita mi gente que por eso que esto salía a flote que la chamaquita se quilló porque lo cuarto que franco le mandaba a la mamá para que la mamá dejara franco estar con la hija la mamá no compartía nada con la hija y la hija se quilló y por eso que todo esto está saliendo a flote franco llegó al tribunal de puerto plata el viernes por la mañana y permaneció en silencio mientras era escoltado entre un grupo de periodistas que le acribillaban a pregunta la madre de la niña que trabajaba en un banco local y llevaba gafas de sol también se negó a hacer comentarios mientras la escoltaban a la sala del tribunal afuera un pequeño grupo de jóvenes jugadores dominicanos vestidos con el uniforme del verbalista se reunieron para apoyar a franco portando carteles que decían liberen a franco y todos somos francos esto está feo mi gente franco firmó un contrato mi gente de 182 millones de dólares por 11 años en el 2000 en el 2021 su salario el pasado año este año es de 2 millones de dólares por temporada bueno mi gente todo por todo por hoy no olviden suscribirse y activar su campanita y déjenme saber en la caja de comentarios como ustedes ven en este caso de guarder el franco